En la próxima nota conversamos con Peye Berardi. Se viene un interesante taller de capacitación para docentes que se va a realizar en el Colegio Privado Mecenas. Nos cuenta sobre la disertante y los temas. Viene la señora Laura Lewin, que es una reconocida disertante en el medio de los docentes de inglés, pero esta vez con un taller en español, así pueden aprovecharlo todos los docentes de la zona. ¿Temáticas que va a tener este taller, que va a abordar? Va a trabajar sobre disciplina inteligente, las claves para el manejo eficaz en el aula. El taller en sí va a ayudar a los docentes con los problemas reales que se encuentran todos los días en el salón. Va a trabajar técnicas innovadoras, útiles y prácticas. Se va a aprender a cómo prevenir los problemas de disciplina antes que ocurran, cómo manejar estos problemas una vez que se suceden y después a enseñarles a los alumnos cómo manejar sus propios problemas de manera proactiva. Lugar, lugar del evento y fecha. El lugar es el Colegio Mecenas, La Valle 148, el 25 de agosto de 8.30 a 16.30. De hecho, es un sábado, o sea que todos los docentes pueden asistir a este evento y ya tenemos inscritos de Formosa, de Chaco y del interior de Corrientes. Esperamos que de acá, de Capital, tengamos la misma respuesta. Aranceles de inscripción y lugar. Lugar de inscripción. El lugar de inscripción es, y es la librería, lo pueden anotarse por Facebook, por mail o teléfono, pero abonando lo pueden hacer acá si son de Capital o con vía depósito si son de provincias cercanas. ¿Por qué participar de este taller? ¿Por qué escuchar a Laura? Primero porque es una disertante que tiene mucha energía, como siempre va a brindar videos, humor y va a hacer de esta experiencia algo memorable en capacitación. Inteligencia emocional es un tema que está muy en boda además. Totalmente, es algo que se está aplicando y el Colegio Mecenas, al cual agradezco enormemente su apoyo, es uno de los colegios que lo aplica constantemente y que se capacita constantemente en esto. Diez segundos para una síntesis final. Bueno, que espero que lo puedan disfrutar. Es una capacitación muy interesante, muy divertida, porque Laura le pone mucho humor a todas sus cosas y tiene muy buena respuesta en todo el país. Es más, es un evento que se está llevando a cabo hace tiempo en distintas provincias y después de Corrientes sigue La Plata y Neuquén, por ejemplo. Gracias. Gracias.